¿Cómo no? ¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú me duras y es verle ahí? No hay. Es ego. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Y... ¿Tío? ¿Cómo es? Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes amar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al patrón. Eneco, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo suele bien? Y te habráñido vuelta en mango de Iskio Gusuari de Siyak Botao Reti. Que ese niño está muy confundido. Debo estar confundido, ama, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. T tendrías quemente, no está confundido en cuenta porque no tienen poder estar en esas casas. Es un niño song. y siltas uneas.